Me gusta el arte. Continuamos y vamos a hablar de lo que ha sucedido el día sábado en nuestra ciudad. Se realizó el último ensayo de la banda municipal. Recordamos que se van a presentar el día viernes 24 de mayo en la escuela Doctor Dalmacio Vélez Arfiel porque se va a realizar la noche de gala. Para ello hablamos con Facundo Quiroga, Facundo Ferreira y el director de la banda Gerardo Lemos. Bueno, se aproxima la noche de gala 24 de mayo en la escuela Dalmacio Vélez Arfiel donde tenemos una gala de música argentina que hacemos denominado donde va a estar participando el elenco del ballet municipal de danza folclórica y tango, el coro de cámara y el coro juvenil y la banda sinfónica municipal con músicos invitados, cantante en este caso Facundo Quiroga, Facundo Ferreira y Juan José Conn que bueno, ha venido a ensayar otro día, hoy no está acá pero también lo vamos a tener a Juanjo en esta presentación de música argentina. Quisimos recorrer un poquito la música argentina, digamos en tres estilos. Es mucho más, pero bueno, tomamos el tango, tomamos el folclore y el rock. Y de ahí la variedad también de artistas que van a estar sobre el escenario. Yo voy a estar más orientado hacia el repertorio del rock, rock nacional, con algunos temas que la banda no ha hecho en otras ocasiones, así que bueno, se va a estar estrenando el repertorio. Y bueno, muy ansioso, muy contento por la propuesta de la municipalidad y de todos los elencos, así que bueno, muy emocionado y expectante. Sí, bueno, agradecido, como Facu decía, a Gerardo, a la municipalidad y a todos los chicos, bueno, al balde municipal que están aportando su granito de arena, como para que este show que se está preparando para el 24 sea algo increíble. Y destaco, por sobre todo, que son todos artistas de acá, de Arroyito. Yo me considero uno más de Arroyito, ya hace 11 años que estoy. Así que la verdad que eso es de admirar. Y yo creo que se podrían ir haciendo muchas cosas más a partir de ahora. Se vienen trabajando muchísimo en la cultura, pero se podría dar mayor importancia. Y bueno, con esto lo vamos afianzando y reivindicando todo lo que se está haciendo desde la cultura. Recordemos entonces una vez más, Gerardo, ¿cuándo va a ser la presentación? ¿A partir de qué hora? ¿Y si tiene algún costo el acceso también? Va a ser este 24 de mayo en el salón de actos, salón, digamos, de usos múltiples que tiene la Escuela Doctor Dalmarshi Vélez Alfie. Es a partir de las 22 horas y es entrada totalmente gratis. Ahí vamos a festejar la gala, ¿sí? Esperando el 25 de mayo, digamos, cuando se hagan las 12 de la noche vamos a cantar todos el himno. Y ahí se da por finalizada la gala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!